Aquí estamos en la zona de stands, esta es una novedad, nunca hubo una zona de stands tan grande en la convención de Guatemala Aquí estamos, muchos amigos saludando ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué significa esto? ¿Quién está tocando la cara? ¿Quién está ahí a mi lado? Bueno, una cosa rara que pusieron acá los chicos de estímulo A ver, aquí estamos A ver, a ver, ¿Qué está ocurriendo acá arriba? Muy desayunado Tenemos a varios participantes, vamos a ver qué cosas estamos Y te gusta realmente, ¿Va? Te encanta Te encanta ¿Ya has escuchado lo que yo he dicho? ¿Para qué sirve de la soya? Muy bien, aquí tenemos librerías, tenemos barcos ¡Eh! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo aquí? ¿Estás con materiales de primer nivel? Claro que sí ¿Y vos de qué estás disfrazado? De 180 ¡Ah, muy bien! ¿Cómo se han dado ahí las actividades? ¡Excelente! ¡Hola a ver! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¿Veniste? ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad? En general, he seguido el Ministerio de Especialidades Juveniles por Internet hace 3 años Con el deseado de poder venir y hoy se ha cumplido la bendición de mi vida ¡Qué bueno! Vine solo Pero o sea que el Espíritu de Dios me ha bendecido mucho Pero sabes que hay otros venezolanos por ahí, ¿eh? ¡Ah! Me ha bendecido mucho Vamos a buscarlos entonces Bueno, muy bien, ahí estamos en la zona del plan ¿Qué le quedó? 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 A Guatemala Los esperamos en Mendoza y en Danes Señoras bendiga